La invasión de Rusia a Ucrania está a un día de cumplir ya seis meses y a pesar del cambio de rumbo que ha tomado las últimas semanas, pues Ucrania ha pasado de solo defenderse a también dar fuertes golpes a la infraestructura militar rusa. Esta guerra, doctor Fernando, está lejos aún de acabarse. Ayer el comandante en jefe del ejército ucraniano, Valery Saluzny, informó que cerca de 9.000 soldados ucranianos han muerto desde que Rusia invadió su territorio y agregó una noticia muy triste y es que él dice que hay niños que requieren atención especial ya que sus padres, ambos, madre y padre, habían partido al frente de la batalla y se encontraban probablemente entre esos 9.000 soldados que ya han fallecido. En este momento, doctor Fernando, Moscú ha concentrado su ofensiva en el sur y en el este de Ucrania, donde trata de controlar la totalidad de la región del Donbass, pero en la que no ha avanzado desde que se tomó la ciudad de Lugansk en mayo. Mientras tanto, ayer el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una nueva alerta de seguridad advirtiendo que Rusia intensificará sus ataques contra la infraestructura civil y las instalaciones gubernamentales de Ucrania en los próximos días, según información de inteligencia militar que ellos tienen. Y además, la Embajada de Estados Unidos en Kiev pidió a los que aún se encuentren en Ucrania que, por favor, abandonen el país de inmediato. El domingo, doctor Fernando, el presidente estadounidense Joe Biden se comunicó con el primer ministro británico, que todavía es Boris Johnson, el presidente francés Emmanuel Macron, y con el canciller de Alemania Olaf Scholz para reafirmar ese apoyo de esos países a Ucrania. Pero también han hablado de la preocupación por los bombardeos cerca de la planta nuclear de Saporilla, que es otra preocupación que hay en este momento a nivel mundial, y pidieron al Organismo Internacional de Energía Atómica que haga una visita a la planta de energía. A propósito de eso, también quiero contarles que el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia hoy, por la tarde, para tratar la situación precisamente de la central nuclear ucraniana, que recordemos está ocupada por las fuerzas rusas y que recientemente ha sido objeto de varios ataques militares. El Organismo Internacional de la Energía Atómica ha intentado, doctor Fernando, desde hace varias semanas enviar esa misión de expertos a Saporilla para evaluar el estado de la planta. Tanto Rusia como Ucrania dicen públicamente que apoyan esa iniciativa, pero pues la visita no se ha concretado. La semana pasada, tras la visita a Ucrania, Antonio Guterres, que es el secretario general de las Naciones Unidas, pidió por favor a Rusia desmilitarizar esa planta y además los alrededores, que por favor le devuelva el control a las autoridades ucranianas, pero Rusia, doctor Fernando, ha dicho que no lo hará y además acusa a Ucrania de los ataques alrededor de la planta. Y además también les quiero contar que Turquía, que se supone que ha sido un país mediador tanto entre Rusia como Ucrania, pues ha duplicado su actividad comercial con Rusia este año porque las empresas turcas no tienen, no han sancionado a las empresas rusas, doctor Fernando, ha sentado el comercio, sobre todo de petróleo, entre Rusia y Turquía a pesar de esa actitud mediadora que tiene Recep Tayyib Erdogan. Bueno, Cindy, ¿cómo van los ucranianos con los mercados del mundo? Doctor Fernando, el último reporte fue el que le di ayer, fue el que le di ayer de los 25 barcos, claro, y que lo reafirmamos ayer, 25 barcos, 625.000 toneladas de grano ucraniano. Aún no se ha hecho un nuevo reporte, digamos, de cuántos han salido. Cuando esté disponible, se lo contaremos a todos nuestros oyentes. Ay, Dios mío, qué terror la guerra, y una guerra tan absurda como esta. Y lo que va a pasar después de la muerte de quien será reputado como el cerebro del señor Putin, una muerte, la muerte de la hija, una muerte atroz, una muerte atroz. Que Rusia, doctor Fernando, ya ha acusado a las autoridades ucranianas de, pues, esta muerte, pero ya obviamente desde Kiev han salido a, pues, explicar que no tienen nada que ver con este ataque. También han salido algunas teorías de que probablemente sea un autoatentado hecho por el mismo Vladimir Putin para, pues, poder acusar a Ucrania de ese ataque. Todo cabe dentro de la mentalidad febril, febricitante de Putin, todo cabe. Qué horror esta guerra, como todas las guerras, pero esta es de las peores que uno se puede imaginar. La invasión rusa a Ucrania que está cumpliendo seis meses de desdichas, de desventuras, de muertes, de pérdidas, el terror, ganancia para nadie, pérdidas para todos. Los rusos también han perdido, los rusos están siendo sancionados en todo el mundo, castigados muy duramente y perdiendo nivel de vida en grandes proporciones. Qué horror esta guerra entre Ucrania y Rusia. La invasión de Rusia a Ucrania es un abuso y una violación de todas las reglas del derecho internacional vigentes entre los estados que se reputan, se reputan civilizados.